¡Femelo! Jenny, decime, ¿dónde estabas viviendo vos y cuál es la situación? En Carlos Femelo 580, que... O sea, por quemarse al lado, la casa del lado, afectó al lado, la casa de nosotros. Y ahora, como se quemó la parte de arriba, nos piden un arquitecto matriculado y... La verdad, nosotros no sabemos dónde conseguir y lo único que pedíamos es que nos pueden mandar para poder solucionar el problema de arriba, porque de arriba está todo afectado, no tienen solución. Nosotros estamos, desde el día que hubo el incendio, estamos durmiendo acá en la carpa, yo con mis hijos, no tienen dónde están, por eso no tengo dónde irme, estoy acá. Sí, nos dieron un papel. ¿Qué tienen que sacar? La parte de arriba, la tienen que desarmar y para poder solucionar el techo y poder ingresar a nosotros. ¿Ustedes ahí podrían vivir, ahí abajo? Sí, nos digo que no había ningún problema. Parte de abajo, planta de abajo y primer piso, por la de arriba lo van a derrumbar todo. ¿Cuántas familias hoy lleven ahí abajo? Son dos, ocho familias.